Manifestación de la hiperrealidad socialista de la actualidad política. Yo lo voy a explicar. Vamos a ver. Para la gente joven que nos está viendo, hubo una etapa, y hay una etapa, ominosa a la historia de España, donde se mataban a personas con una pistola en la sien o en la nuca, donde se secuestraban a personas, donde no era una guerra de iguales, sino que era pura delincuencia. En esas personas había delincuentes y asesinos activos y colaboradores necesarios, incluso una parte de la sociedad vasca que justificaba de manera espuria y abyecta lo que estaba ocurriendo, frente al abandono de una parte también de la sociedad vasca, incluso de una parte de la sociedad española. En aquella época el Partido Socialista Europeo Español y el Partido Popular caminábamos juntos, caminábamos juntos para acabar con la mayor de las ignominias posibles. Los salvaceas de ETA, los herederos de ETA, los filoterroristas, y no estoy fallando a ninguna expresión porque lo son todo, que ahora están en el Congreso los diputados, los cuatro diputados, ni han pedido perdón, y además celebran homenajes de terroristas, en la máxima expresión nuevamente de la adicción moral a la que se puede llegar. Yo no puedo entender cómo el Partido Socialista ha entrado en barrena moral, como ha entrado en los últimos años. Dicho eso, la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en el País Vasco como en Cataluña, viven en una situación permanente de estrés, que no se ha reconocido. Hemos estado reiteradamente pidiendo reconocimientos retributivos a los funcionarios que prestan las funciones de seguridad en el País Vasco y en Cataluña, porque se lo merecen, porque se lo merecen, porque se siguen jugando la vida, porque hay formas de caleo barroca todavía activas, porque hay formas de extorsión todavía activas, y porque es difícil que haya personas que quieran ir a trabajar.